¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Mmm! ¡Picante! ¡Niami, ñami! ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ya voy! ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Qué río! ¡Ah! ¡Qué frío salpido! ¡Coño! ¡Qué frío salpido! ¿Quién será? No tengo ni la menor idea. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Es un paquete? ¡Oh, sí! ¡Es un paquete! ¿Es para quién? ¡Qué rica! ¡Qué picante! ¡No es para mí! Señora, este paquete está a nombre del señor Calaveral. ¡No! ¡Yo no quiero para mí! ¡Sólo para mí! ¡Señora, ya dije que no puedo hacer nada para usted! ¡No puedo hacer nada para mí, señor! ¡Y ahí se formó la pelea! ¡Quiero mis paquetes picantes! ¡Que no! ¡Ah! ¡Ya me voy! ¡Sí! 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 ¡Sí ¿Qué pasó? ¡Me voy a preparar una sopa picante! ¡Sí! 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 Bueno, voy a preparar mi sopa. No sé ni cómo se prepara, pero me gusta. Me gusta prepararla, pero no sé cómo se prepara. ¿Qué? Voy. Bueno, a ver. ¡Me voy a preparar mi sopa picante! ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Esto se ve rico! Esta es mi sopa picante y estos son los pendientes que trae mi cata. ¡Vamos a comer! ¡Dale, dale, dale! ¡Mmm, mmm! ¡Qué rico! Ya te arreglé la espada. ¡Uuuh! ¡Uuuuuh! ¡Ay, mami! ¡Dale, dale! ¡Ahh! ¡Fistcamotooo! ¡Oh, oh! ¡Pssst! ¡Ups! ¡Pssst! ¡Ahh! ¡Corre! ¡Ahh! ¡Para el baño! ¡Ahh! ¡Para el baño! ¡A ver el baño! ¡Qué! ¡Donde está mi tropa! ¡No, no! ¡Ven acá! ¡Ya voy! ¿Qué es lo que pienso? ¡Fal! ¡Ya, solté! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Quiero hacer piscis! ¡Listo! Voy a descargar... ¡Ay, qué pasa! ¡Listo! ¡Yo, yo... ¡Cállate! ¡Sólo quiero una explicación de esto! ¡Pero qué te doy explicación! ¡No! ¡Cállate! ¡Ay, sí! ¡Meow! ¡Meow!